Amigos, amigas televidentes, muy buenos días. Como siempre, gracias por acompañarnos a esta hora en la primera emisión de su noticiero Ciudadano para este miércoles 12 de julio. Bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que nos miran a través de la señal de Tele Ciudadana, canales 48 y 49 a nivel nacional y también a través de www.elciudadano.gov y en nuestras redes sociales que nos puede seguir dentro y fuera del país. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Iniciamos con la revisión de los titulares. Los gremios de la construcción unen esfuerzos para fortalecer la misión Casa para Todos. Más de 200 mil ecuatorianos residentes en el exterior se han beneficiado del envío de paquetería bajo el sistema 4x4. El servicio de rentas internas implementó sellos de seguridad para bebidas alcohólicas y cigarrillos. Y en lo internacional, Comité Olímpico acuerda para que París y Los Ángeles organicen los Juegos Olímpicos del 2024 y 2028. Iniciamos contándoles que en el Palacio de Gobierno se realizó la presentación de los mecanismos e implementación de la Estrategia Nacional por la Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Rosana Alvarado, integrante del Frente contra la Corrupción, explicó cómo se aplicarán las acciones. Algunos dirán, porque los medios un poco a veces, en ese tipo de información que tratan de rescatar, dirán, ¿por qué no dice nada con respecto a la corrupción? Por eso mismo. Porque la palabra del presidente podría significar sentencia, pues. Uno tiene que ser escrupuloso con el manejo de su palabra. La palabra del presidente, por amor de Dios, imagínense ustedes, si es que yo de alguna forma acuso a X persona o no lo acuso, los presidentes de las funciones pueden considerar que a lo mejor es el pensamiento del presidente y que a lo mejor hay que ajustarse a ese pensamiento o no. He dicho que va a haber completa libertad de actuar de las funciones y vuelvo a recalcar, no me dejo amedrentar. He pedido, eso sí, a las funciones que actúen con ética, que actúen con justicia y con verdad. Y todo aquello que tengan, lo saquen. No se debe guardar absolutamente nada. Y ustedes tienen todo el derecho de acudir a esas funciones a pedir toda la información que se requiere. Esta es la estrategia que el Frente ha identificado, presidente. Hablamos de cinco ejes, no es un documento concluido, este es un documento que se propone, como le decía, continuamos después con los diálogos, pero hemos identificado cinco ejes y al menos 25 estrategias de implementación. Los cinco ejes que plantean descubrir unos sectores en donde tenemos que hacer una intervención específica. Hablamos de la corrupción en el sector público, de la corrupción en el sector privado, la lucha contra la impunidad, la promoción, la definición de la transparencia como una política de gobierno y la educación y reflexión en valores. Sin tener presente la prevención, presidente, estaríamos hablando de una estrategia incompleta. No es únicamente el combate y la sanción, es fundamental enfrentar la corrupción desde la prevención. Creo que cada una de las estrategias y de los mecanismos que presentó Rosana tienen responsables institucionales. Eso quizá no apareció con claridad en la presentación, pero cada tema, tú decías, ayúdenme a aterrizar, efectivamente, para cada cosa están los responsables institucionales. En la cruzada esta internacional, simplemente dos cosas breves, presidente. Lo primero es que el Ecuador ya esté embarcado en dos iniciativas que son muy importantes. Primero, una estrategia en el seno de Naciones Unidas para la transparencia fiscal. Esto es un mecanismo que está proponiendo el Ecuador intergubernamental para acordar entre los países un pacto ético sobre el asunto fiscal. Y lo segundo, que el Ecuador está presidiendo junto a Sudáfrica, desde Ginebra, como sabes, este tratado, este nuevo tratado internacional vinculante para normar el comportamiento de las empresas transnacionales en relación a los derechos humanos. En horas de la tarde de este martes, el presidente de la República, Lenín Moreno, y asambleístas del Buró Político de Alianza País mantuvieron una reunión en el Palacio de Carondelet para analizar la agenda parlamentaria y las prioridades en esa área. En ese contexto, dijo que las discrepancias que pudiesen existir entre los líderes de la organización política no deberían afectar al movimiento. Bajo ninguna circunstancia, las diferencias que puedan haber entre dos compañeros, independientemente que sean los líderes, pueden afectar. El movimiento debe permanecer unido porque eso es lo que perdura y es el tipo de comportamiento que queremos que perdure, señaló el mandatario. El titular del legislativo, José Serrano, aseguró que se inició una nueva etapa en el gobierno, en el que se priorizará el debate a lo interno del oficialismo, sin perder de vista las convicciones y los principios ideológicos de Alianza País. Por su parte, la asambleísta Soledad Buendía detalló la agenda que se trató dentro de la reunión como las principales normativas a tratar, la legislación para hacer efectiva la misión Casa para Todos, las propuestas para articular el trabajo entre el legislativo y el ejecutivo, entre otros temas. Hemos tratado la agenda legislativa, hemos visto las leyes que están en proceso, las que se ha priorizado comisión por comisión, hemos establecido cuáles son el tratamiento que vamos a dar a cada una de ellas y cómo se va a procesar dentro del mecanismo del hexágono que ya lo veníamos utilizando desde hace algún tiempo atrás entre la asamblea y el ejecutivo. Venimos de un proceso político en donde sabemos claramente que el camino siempre va a tener obstáculos, que la construcción de 10 años no fue sencilla y que el ir logrando esta unidad que el día de hoy tenemos, por ejemplo, por mencionar uno de ellos en el bloque de los 74 asambleístas, requiere siempre de un debate transparente, de un debate franco, de un debate sincero, pero sin perder nunca nuestros principios, nuestras convicciones. Los gremios de la construcción unen esfuerzos para fortalecer la misión Casa para Todos. El objetivo es emprender la construcción de las primeras 3.000 viviendas en la capital ecuatoriana con un presupuesto inicial de 500 millones de dólares. Llevado adelante una productiva reunión, sobre todo con todos los sectores de las cámaras de la construcción, tanto de Pichincha a nivel nacional también y también con el comité empresarial. Dándoles a conocer sobre todo cómo va el avance, cuál es la planificación que tenemos para ejecutar el programa Casa para Todos y pedirles el acompañamiento sobre todo y llegar a acuerdos puntuales en cuanto al sector productivo. Sabemos que este es un programa ambicioso, pero fundamentalmente si no lo hacemos de la mano del sector privado, esto no funcionaría. Hemos comprometido nuestro aporte tecnológico, poner al servicio de este proyecto toda la capacidad no solamente profesional, sino técnica y obviamente de todos los que hacen el sector de la construcción. Quiero destacar el hecho de que este es un proyecto que si bien es ambicioso, es realizable. Los constructores estamos listos para arrimar el hombro y va a generar trabajo, progreso, desarrollo y vamos a resolver un problema social que tanto necesita el país atenderlo. Este proyecto Casa para Todos desde una perspectiva integral de lo que supone el encadenamiento productivo. Hoy hemos analizado cómo identificar la potencialidad que tiene la construcción de la casa relacionada con sectores como el maderero, por ejemplo, el sector metalmecánico, que son sectores que van a empezar a dinamizarse con la construcción de estas viviendas. Como sector de la construcción vemos con muy buenos ojos que este proyecto, este proyecto tan grande, nos permita reactivar en algo a nuestro sector que ha estado deprimido, como ustedes conocen, desde finales del 2014. Ahora les contamos que más de 200.000 ecuatorianos residentes en el exterior se han beneficiado del envío de paquetería bajo el sistema 4x4, que exime el pago de aranceles de mercadería sin fines comerciales. Desde octubre de 2014 hasta la fecha, 217.204 ecuatorianos migrantes han enviado paquetes a sus familiares o amigos bajo la modalidad 4x4, que exime del pago de aranceles a la mercadería que no tenga fines comerciales, con un peso de hasta 4 kilogramos y un valor máximo de 400 dólares. A este beneficio pueden acceder todos los ciudadanos ecuatorianos que vivan en el extranjero y que su registro consular esté validado. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana informó que si el ciudadano ecuatoriano se encuentra validado, evitará el pago de 42 dólares en aranceles. El 4x4 tiene un límite de 12 envíos o un cupo de 2.400 dólares anuales. Entre los años 2014 a 2016, 198.176 ciudadanos ecuatorianos en el exterior fueron beneficiados con la extensión de aranceles. Mientras que en lo que va de 2017, 19.028 fueron validados para ser beneficiarios del sistema. De acuerdo con esta cartera de Estado, para que los ciudadanos ecuatorianos accedan a esta extensión, deben ser debidamente validados, para lo cual tienen que registrarse vía Internet en la página web www.consuladovirtual.gov.es. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Con el fin de democratizar el acceso a la comunicación, el Gobierno Nacional lleva adelante el concurso de frecuencias liderado por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, Arcotel. Veamos cómo avanza el proceso en la siguiente nota. El concurso público para la adjudicación de frecuencias se desarrolla sin inconvenientes de acuerdo a la Constitución de la República, Ley Orgánica de Comunicación y las bases del concurso expedidas en abril de 2016. Hay que precisar que dicho concurso permite el funcionamiento de medios de comunicación social privados y comunitarios, de radiodifusión y televisión, y se ejecuta de manera conjunta entre la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, Arcotel, y el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, Cordicom. Los plazos a cumplir se determinaron en las bases del concurso y se mantienen de acuerdo a lo establecido. En el actual concurso de frecuencias participaron 1.486 postulantes. Luego del análisis correspondiente, 1.117 fueron calificados y sus expedientes, que equivalen a 783 frecuencias, fueron enviados a Cordicom para el análisis de la segunda etapa. Cordicom ha remitido hasta la fecha a la Arcotel 232 informes vinculantes, 185 corresponden a frecuencia modulada, 28 a amplitud modulada y 19 a canales de televisión, los que en su totalidad serán entregados hasta julio de 2017 como títulos habilitantes. Los postulantes que fueron descalificados podrán presentarse a un próximo concurso. Si estuvieran haciendo uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico y no tuvieron otro concurso calificado, podrán seguir operando sus medios de comunicación hasta que Arcotel se pronuncie al respecto. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. La industria nacional tiene mayor participación en prestación de servicios y venta de materiales y equipos en el proyecto petrolero del bloque 43 ITT. La empresa ecuatoriana constituye un socio estratégico para el desarrollo de la industria petrolera, especialmente en el bloque 43 ITT. Actualmente, un 82,57% de la prestación de servicios para el desarrollo de este proyecto proviene de la industria ecuatoriana, lo que representa más de 160 millones de dólares. Entre los rubros considerados se encuentran la prestación de servicios, desarrollo de ingeniería, paquetizaciones, construcción en campo, entre otros. A las empresas nacionales le siguen las mixtas, las cuales tienen una participación del 16,05%, mientras que las firmas internacionales representan el 1,37%. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Amigos, amigas televidentes, es momento de hacer una pausa, pero quédese con nosotros. Ya regresamos para contarles sobre los detalles de la implementación del sello de seguridad para bebidas alcohólicas y cigarrillos que rige desde ayer. Ya regresamos. Inicio de Espacio Promocional El diálogo es importante para ponernos de acuerdo. Todos somos parte fundamental del Proyecto Ecuador, porque queremos un país mejor. Te extendemos la mano en este diálogo nacional. Es tiempo de vivir en paz. Si queremos igualdad, justicia y inclusión, el primer paso es sin duda alguna el diálogo. Seamos mejores seres humanos, dispuestos a ceder. Eso significará que nos convirtamos en ese Ecuador que todos deseamos. Tomemos juntos el limón del Ecuador. Este viaje lo podríamos contar como un cuento y empezaría como todos. Érase una vez en el campo donde dos amigos se juntaron para redescubrir qué hay atrás de cada historia, de cada momento. Qué hay más allá de esas miradas que se cruzan por el camino. Tú eres quien hace la diferencia. La seguridad del peatón es lo más importante. Elijamos siempre el camino del respeto. Fin de Espacio Promocional Gracias por informarse con nosotros. Ahora les contamos que llegó el verano y una de las problemáticas de esta temporada son los incendios forestales. Para prevenirlos, la mañana de este martes se lanzó la campaña Algo Nuestro Se Quema. Los detalles en la siguiente nota. Para enfrentar los incendios forestales, una problemática que se presenta en la época de verano, la Secretaría de Gestión de Riesgos, en conjunto con el Ministerio del Ambiente y el ECU 9-11, presentaron oficialmente la campaña Algo Nuestro Se Quema. Esta iniciativa busca concienciar a las personas sobre lo indispensables que son los bosques y las consecuencias que existen si estos se pierden. Alexandra Ocle, secretaria de Gestión de Riesgos, enfatizó en el compromiso que debe existir por parte de la ciudadanía y recordó que el Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 246, sanciona la quema de bosques nativos de uno a tres años de prisión. Esta campaña nos tiene que generar entonces una enorme concientización en el país de que no podemos seguir abonando ni sosteniendo más incendios forestales. A esta campaña se han sumado varios personajes como voceros. Uno de ellos es el montañista Iván Vallejo, quien hizo un llamado a la ciudadanía a proteger los bosques de todo el país y a sumarse a esta iniciativa. Mi mensaje va, queridos ciudadanos de las provincias que estamos en este momento en verano, que todos nos sumemos a una sola voz, que somos soldados de la naturaleza, porque tenemos que ser agradecidos con esta bendición de geografía que tenemos. Desde el año 2012 hasta la fecha se han producido 7.655 incendios forestales a nivel nacional, los mismos que han cobrado la vida de 14 personas. Para Andrés Sandoval, director general del ECO 9-11, es indispensable el trabajo coordinado para prevenir y reducir esta problemática ambiental. Recuerda que el ECO 9-11, sobre todo la línea única de emergencia, es una línea gratuita que trabajamos 24-7 los 365 días al año y ponemos con muchísimo gusto todo nuestro contingente operativo y nuestro personal para apoyar esta gran iniciativa. En este contexto, el Ministerio del Ambiente explicó sobre su programa regional Amazonía Sin Fuego, el cual contempla entre sus seis ejes la creación de brigadas comunitarias para la prevención, control y remediación de incendios forestales. Se llama Amazonía Sin Fuego porque es un conjunto de países amazónicos los que tienen este programa. Y ha sido un programa bastante exitoso porque en los últimos seis años que lo viene realizando Bolivia ha reducido un 80% el número de incendios en ese país y eso es lo que queremos lograr en el Ecuador. La ciudadanía puede sumarse a esta campaña a través del hashtag Ecuador Sin Fuego en las redes sociales de la Secretaría de Riesgos y en su página web. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Mediante una rueda de prensa, el Servicio de Rentas Internas informó los detalles sobre la implementación del sello de seguridad para bebidas alcohólicas y cigarrillos, el mismo que rige desde este martes. Con el propósito de combatir la evasión, la subfacturación, la adulteración y la competencia desleal, el Servicio de Rentas Internas de SRI implementa el sello de seguridad SIMAR para cigarrillos, cervezas y bebidas alcohólicas. Es así que a partir de este 11 de julio todo producto en el mercado debe contar con el respectivo sello de seguridad. Así lo informó Guillermo Belmont, subdirector general del SRI. Nosotros como Servicio de Rentas Internas con la infraestructura tecnológica de punta que tenemos, revisamos en los puntos de venta, sean grandes centros comerciales, grandes distribuidores o tiendas, que todos los productos a partir del día de hoy estén marcados con la etiqueta que el Servicio de Rentas Internas está proveyendo a los productores de licor, cerveza y cigarrillo. La implementación de este sistema eliminará el mercado ilegal que amenaza constantemente las ventas de los productos nacionales. Consiste en que todos los licores y cigarrillos tienen que estar marcados en percha, en la venta al público. Para que cualquier ciudadano que pueda, que desee o que ya ha tomado la decisión de consumir licor o un cigarrillo, pues conozca que es de origen lícito. Para verificar la validez de este sello, el ciudadano puede descargar la aplicación SRI CIMAR, disponible para equipos móviles. En este caso, si es que algún ciudadano compra una cajetilla de cigarrillos rubios que son de la presentación más económica y compra a menor valor de 4 dólares con 50, está formando parte de la corrupción debido a que está comprando cajetillas de cigarrillos que no han pagado sus tributos y que muy posiblemente ingresaron de contrabando al país. Esta medida se aplica luego de un proceso de socialización a nivel nacional. Es así que en la primera etapa de control que se ejecutó el pasado 30 de junio, el SRI clausuró siete locales en Cuenca y Azogues, donde se expedía licor sin documentos de sustento e incautó más de 18.000 litros de alcohol. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. La Mesa Político-Estratégica de Comunicación fue inaugurada oficialmente en la ciudad de Puerto Viejo como parte del Gran Diálogo Nacional impulsado por el Presidente de la República, Lenín Moreno. Periodistas, fotógrafos, productores, artistas y ciudadanos participaron en la primera jornada de trabajo de la Mesa Político-Estratégica de Comunicación que se realizó este martes 11 de julio en Puerto Viejo como parte del Diálogo Nacional convocado por el Presidente de la República, Lenín Moreno Garcés. La inauguración estuvo a cargo del Subsecretario de Información de la Secretaría Nacional de Comunicación, Fabricio Ceballos, quien recordó que hace cuatro años Ecuador adoptó una nueva normativa en materia comunicacional que ha beneficiado a varios sectores de la sociedad. Sin embargo, explicó que se recogerán las diversas observaciones y sugerencias sin que esto implique retroceder en derechos. Por encargo de nuestro Presidente, Lenín Moreno Garcés, hemos venido a trabajar primero acá, a la ciudad de Puerto Viejo, en la provincia de Manaví, para recibir de ustedes ideas, propuestas, sugerencias, todo con el afán de dialogar en torno al tema de la comunicación. También hablar de otros aspectos y temáticas ligadas a la comunicación, pero de manera franca, sincera, pero también respetuosa. Fortalecer la participación ciudadana es una política prioritaria del actual Gobierno Nacional. Y hoy, como parte de ese empeño por abrir los espacios de comunicación entre todos los sectores, arrancamos en esta bella ciudad con la organización de estas mesas de trabajo, que se extenderán en todo el país, con el afán de realizar un diálogo amplio y permanente. La Mesa de Comunicación abordará tres grandes temáticas, garantías y derechos de la comunicación, regulación y control, y publicidad y producción nacional. Varios de los participantes expresaron tener amplias expectativas con respecto al diálogo en las diferentes temáticas. Bueno, me parece una iniciativa fundamental, más que todo porque nos estamos enfocando en reforzar lo que ya hemos avanzado. Estamos pensando la ley no para desecharla a la basura, sino más bien para repotenciar y hacer que se apliquen las cosas que aún están pendientes. Eso me parece fundamental. Yo creo que la SECOM está haciendo un trabajo importante, porque nos une a todos los sectores. estamos creando una oportunidad, un momento histórico para poder mejorar esta ley de comunicación, para poder mejorar la comunicación en el país, y sobre todo que tengan espacios los que antes no han tenido espacios. Nos permite conocer realidades que tenemos, temas económicos, temas estructurales, financiamientos comunicacionales, lo que quiere realmente la audiencia, lo que pensamos, quienes tenemos un medio de comunicación, qué propuestas le planteamos en el Ejecutivo. Tras esta primera jornada de trabajo, se instalarán otras mesas de diálogo en Tena, Loja, Cuenca, Salinas, Ibarra, Ambato y Quito, conforme a un cronograma que terminará en agosto. Lorena Intriago, Noticiero Ciudadano. Amigos, amigas, es momento de hacer una pausa, pero quédese con nosotros, ya regresamos con las noticias internacionales. Inicio de Espacio Promocional Tu plan siempre es crecer. Antes todos los jóvenes, niños que estudiaban aquí tenían que trasladarse a Guaranda y más pagaban pasaje. Yo soy una mujer trabajadora, pero usted sabe que aquí en nuestra parroquia de Santiago las oportunidades son muy pocas, ¿no? La gente trabajadora de mi querido Santiago nunca se queda atrás. Soy el facilitador que ayudo aquí a la gente. Hemos iniciado juntos todo tipo de microemprendimientos, desde criadero de truchas hasta helados de pay. El internet agilizó a esta parroquia. Se nos hizo más fácil para poder aprender más y venir más cerca para cada uno de nosotros y hacer más rápidas las consultas y prepararnos para perseguir sus sueños. Gracias a que llegó el internet, supe que era momento de emprender, porque de lo contrario no teníamos quien nos guíe y quien nos dé la pauta para empezar. Estábamos en cero. Al inicio era bien difícil. La gente tenía miedo, después ya fueron la gente familiarizándose. Ya un buen porcentaje de gente está erradicado en el alfabetismo digital. Ahora que me gradué, ayudo a mis padres en el campo y me preparo para ingresar a la universidad para estudiar Ingeniería Mecánica. El internet ha cambiado la vida de las personas en Santiago. Es una ayuda enorme para la parroquia porque antes no existía este medio de comunicación. Tu plan siempre es crecer y el nuestro también. Y tú, ¿qué planes tienes con CNT? Tú eres quien hace la diferencia. La seguridad del peatón es lo más importante. Elijamos siempre el camino del respeto. Fin de Espacio Promocional Y en las noticias del mundo les contamos que protestas en El Salvador por condena de 30 años por aborto, mientras que el Comité Olímpico acuerda para que París y Los Ángeles organicen los Juegos Olímpicos del 2024. Esta y otras noticias en el siguiente resumen internacional. Manifestantes protestaron en El Salvador por la condena a 30 años de cárcel a una joven acusada de homicidio por aborto tras quedar embarazada por una violación. Con el lema Justicia para Evelyn rechazaron la sentencia a la que catalogaron como injusta y sin ninguna prueba directa. La estudiante que ahora tiene 19 años quedó embarazada tras una violación que no denunció porque fue amenazada con que matarían a su madre. Ocho meses más tarde parió en el baño artesanal de su vivienda y fue trasladada al hospital de Cojutepeque donde los médicos dieron aviso a las autoridades. La policía llegó a la vivienda y localizó el cuerpo que según la autopsia tenía 32 semanas de gestación y murió por neumonía expirativa. La defensa de Evelyn aseguró que ella había tenido un embarazo asintomático y que el bebé nació muerto. El Salvador castiga hasta con 40 años de cárcel a las mujeres que aborten aun cuando lo hacen por complicaciones en sus embarazos. Desde octubre de 2016 el Congreso estudia una propuesta para despenalizarlo en un debate que se ha estancado por la oposición de los partidos de derecha. La justicia británica da 48 horas a los padres de Charlie Gard para que presenten pruebas de que un tratamiento experimental podría mejorar la salud de su hijo. El pequeño de 11 meses sufre una rara enfermedad mitocondrial y se mantiene con vida gracias a un ventilador de respiración asistida. Los padres llevan meses de lucha mediática para evitar que le desconecten de los aparatos. Los padres de Charlie esperan que se presenten nuevas pruebas ante el Tribunal Superior este jueves el 13 de julio que hagan que los padres puedan llevarle a Estados Unidos o a Italia para un tratamiento innovador decía el portavoz de la familia. El caso ha despertado el interés internacional y hasta el Papa Francisco y Donald Trump han intervenido en apoyo de los progenitores. La madre del pequeño relataba el infierno que están viviendo. Ahora estamos más esperanzados pero obviamente hemos vivido un verdadero infierno con todos estos juicios. Queremos lo mejor para nuestro hijo. Nosotros somos los que estamos con él 24 horas al día. No podríamos hacerlo si él estuviera sufriendo o con dolor. Él no está así. Él continúa luchando así que nosotros seguiremos luchando. Siempre lo hemos dicho lo único que queremos es darle una oportunidad y moveremos cielo y tierra para hacerlo. Unas 350.000 personas han firmado una solicitud para que el niño pueda viajar a Estados Unidos para recibir un tratamiento experimental. París y Los Ángeles organizarán los Juegos Olímpicos de 2024 y 2028. Así lo ha determinado esta tarde el Comité Olímpico Internacional en Lausana aunque sus miembros no decidirán hasta el 13 de septiembre en Lima cuál de las dos será la primera en disfrutar del evento de los cinco anillos. El COI ha optado por cambiar las reglas. La doble atribución se ha confirmado tras una sesión extraordinaria en la que participaron todos sus integrantes. Antes tanto Los Ángeles como París tuvieron la oportunidad de presentar sus candidaturas. A partir de ahora el COI deberá lograr un acuerdo tripartito con ambas ciudades por el cual todos se comprometen con el nuevo sistema. El futbolista colombiano James Rodríguez jugará en el Bayern de Múnich. El Real Madrid lo cedió por las próximas dos temporadas al equipo bávaro que tendrá el derecho a compra en junio de 2019. Rodríguez volverá a ser dirigido por Carlo Ancelotti quien ya lo tuvo en el equipo blanco en la temporada 2014-2015 la más exitosa del colombiano. James había llegado al Real Madrid tras su gran actuación en el Mundial de Brasil 2014 donde fue el máximo goleador pero en los últimos años tenía complicada su titularidad ante la indiscutible BBC formada por Gareth Bale Karim Benzema y Cristiano Ronaldo más las buenas actuaciones de jóvenes valores como Isco. Ahora buscará tener minutos para ayudar a su selección en la recta final de la clasificatoria sudamericana para Rusia 2018 en la que Colombia se sitúa segunda. Amigos, amigas televidentes de esta manera llegamos a la parte final de la emisión de la primera emisión de su noticiero ciudadano. Mi nombre es Luis Andrade hasta aquí las noticias más información hoy a la una de la tarde hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!